Cuando Sigue molestando allá Se dio la salida Pareja rápidamente Por la parte interior Ron Ford y Zickle Por dentro Empire Power lo va desplazando El favorito señor Concherto Está en el tercero, en el cuarto lugar Se viene acomodando Dickin Cash Money Por la parte de afuera Está Escomana, en el último va quedando Casi que Charlie pero cerca Cuando faltan 900 metros Sigue el enfraque Kitsimarón por dentro, se va la punta Empire Power sigue segundo Señor Concherto está en el tercero En el cuarto lugar Por la parte de afuera Se viene presentando Dickin Cash Money Después viene avanzando Dickin Cash Money Con Ron Ford y Zickle, 24 el primer cuarto de milla Sigue el enfraque por dentro Kitsimarón, una cabeza Empire Power está segundo Y Chinito Llorón, o la parte interior Está pitando cuando faltan 450 47, 4 Kitsimarón se defiende O la parte interior Chinito Llorón Tiene que tirar por fuera Empire Power O la parte de afuera También está dominando la carrera Empire Power En el segundo Kitsimarón Y Chinito Llorón O la parte de afuera Ahora se presenta señor Concherto Afuera Chinito Llorón Va pidiendo permiso En el segundo Empire Power Tercero señor Concherto Adelante Chinito Llorón Por un cuerpo Acercándose a la meta Chinito Llorón El ganador Segundo para Empire Power Después señor Concherto Después Cacique Charlie Kitsimarón King Cash Money En el último Ron Ford y Zickle Concherto Llorón